De México, para el mundo, la banda de Rekord Cha, 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 cha Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Estará la del Rekord, estará sensacional Bailaremos quebradita, este ritmo sin igual Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Bailaremos todos juntos, todos juntos Gracias por ver el video